Bueno chicos míos, estamos en otro gameplayeo, como se llama mi excepción del Sonic Horses No sé si habrán puesto alguna actualización más, por los bugs Bueno, vamos a ver, tenemos otra misión nueva que es en Mixted Jungle, se llama Aqua Road Que ya me la he pasado, no sé por qué he dicho esa misión Vamos a buscar la siguiente Aquí, siguiente episodio Fase 15 City, Sunset Hight Bueno, dijo que cuando completara el plan, acabaría con todos nosotros No me gusta como suena eso, normalmente me reiría de los planes de Eggman Pero ha conquistado casi todo el mundo, o sea que, ¿qué plan tendrá? Buah, pues Eggman la está liando aquí parda Que obvio meter las narices en vuestra reunión, pero nos están atacando Shadow está arrasando con nuestras tropas, necesitamos recuerdos Shadow, la última vez que lo vi, estaba luchando para Eggman Eso no tiene sentido ¿Por qué iba a ayudar Shadow al enemigo? Sí Igual lo está controlando ese extraño poder Sea lo que sea, lo averiguaremos Bueno, esta misión es la de la demo oficial Pero en la demo oficial de Nintendo Switch se ve a 30 frames Aquí se ve en Ultra 60 ¡Qué bonito! En Salón de Manga de Barcelona la puedes jugar Y esto sí que se disfruta ahora Madre mía, la primera vez que he visto fue el primer vídeo que se filtró del Forces Era esta misión La iluminación es preciosa Es asombrosa Aquí hay un anillo oculto rojo Vamos a ver si lo puedo conseguir Ah, aquí está el robot ¡Ah! No me lo puedo creer, me han matado Hay un anillo oculto, sé que hay un anillo oculto De los rojos Vamos a ver, para atrás Vamos a ver, ahí Vale, a ver si me sale Ahí Y el anillo está aquí A ver si lo cojo bien Ahí, muy bien Guay Ya lo tenemos ¿Han visto a Shadow? Al parecer está viajando por la ciudad a gran velocidad Otro anillo El tercero, vamos bien La banda sona es preciosa Genial ¡Olé! ¡Olé! Ya está quicheado A ver que misión ¿Cuántos puntos he conseguido? B A Casi creo que lo que le sé No pasa nada Misión cumplida Un pisotón en la fase de Sony Una bandana Una gafa rosa Unos guantes Zapatillas blancas Parece que son zapatillas sin textura Bien Bien, supera fase 15 Completada ¡Uh! Esta camiseta Parece una camiseta pintosa Un casco de ciclista Unas botitas Traje neopreno Para nadar Bueno Vamos enterando de que le pasa a Shadow ¿Qué te pica? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé si habéis dado cuenta Pero la música que sonaba de fondo Era el tema del Shadow of the Edge Un poco trastocada Pero es su canción Del juego suyo que tuvo Es curiosa la voz que tiene Porque por ejemplo Está aquí mi novia al lado Y ha dicho Ha puesto cara de que no le gusta Pero a A mí no me desagrada la voz No sé En Rouge, Infinite puede crear un número ilimitado de ellas ¿Así que pelea tras pelea puede seguir produciendo réplicas? Exacto Si esto sigue así No habrá manera de ganarle Claro que podemos ganar Siempre lo hacemos Solo tenemos que averiguar cómo hacerlo Tenemos la siguiente Me ha gustado mucho la voz A mí me ha gustado por lo menos la voz de Shadow Me gusta Siguiente episodio Fase 16 Metropolis, Capital City Atención Acabamos de saber que Eggman Ha dejado muy pocas tropas En el cuartel general de Metropolis Seguro que las está desplegando En otra zona Como parte de su plan Puede que esta sea Nuestra única oportunidad De tomar la ciudad Apunte La voz tan grave que tiene Shadow Es porque No se debe notar Que Spio y él Tienen la misma Exacto Por eso nos centraremos En un ataque frontal Sobre Metropolis No, hasta el doblaje Ahí por lo menos Aquí se hay La llamaré Operación Granola A quién le importa Cómo se llame Lo importante Es tener una estrategia Bien planeada Planeé esta estrategia En un minuto y medio Más o menos Vamos a por ellos Con todo Y no nos detendremos Hasta destruir El ejército de Eggman Sonic está ocupado Luchando con Shadow Pero los demás Podemos lograrlo Tenemos la fuerza Y el espíritu Para ganar No hay otra gente En el mundo Con quien preferiría luchar Gran discurso Demos a Eggman Una paliza Como se merece No superan El número de soldados La idea de un ataque Rápido y concentrado No es mala Y tenemos a Sonic Quiero decir El otro Sonic Así que no hay duda De que podemos hacerlo Además Si destruimos El rubifantasma El otro Sonic Podrá volver a casa O eso espero Todo esto es nuevo Para mí Venga Vamos al cuartel General de Eggman Toca salvar el mundo Chicos Vale Pues el siguiente episodio Capital City Este escenario es curioso No me suena a ningún Sonic Muy bien Comienza La operación Gran hora Avanzaremos Y nos llevaremos Al enemigo Me encanta La jugabilidad del avatar Está genial Está genial La jugabilidad del avatar Eh Uh Los temas vocales ¿Qué cojones ¿Qué cojones Estás matiéndome? ¿Qué cojones No es real? Es inútil Nuestras tropas Se están esparciendo Con la confusión Nuestras tropas Estaban agrupadas Y ahora Sorpresa del pánico Pero que demonio Infinite ¿Qué cojones Eres? Ah Tened mucho cuidado Tened mucho cuidado Con las miniaturas Vídeo Youtube Porque de hecho Hay miniaturas De un vídeo En el que han mostrado Los comis archi Que se le ha visto La cara a Infinite Tened mucho cuidado Sí Y me lo he comido Con patatas Sí Bueno Pero No soy tan No me duelen Tanto Los spoilers Pero bueno Que me lo podía Haber ahorrado Y las sospechas Que tenía Sobre lo que era Infinite Era en verdad Wow Ah Sé que lo que quedó Yo Ahora Ahí Muy bien Todas nuestras tropas Han sido eliminadas Hemos perdido contacto Con el resto Cada vez que activan El rubí Pantan mano De estos Zafas No vale El novato Es la única esperanza Que nos queda Ahí había Ahí había Ahí había Ahí había Para agarrarse Eso 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 Madre mía Suena como que Pero están Fueñendo como que Madre mía Esta Menuda batalla A ver si llego Ahí Me he dejado uno Bueno pero es evidente Me había dejado uno Vale ya hemos terminado A Víctor Son copias de él Me gusta mucho El porte que tiene Infinite No pasa nada Ya tenemos otra misión Hecha Anda Una máscara De De Esto De Kisune Agafa de oro Una zandalia Bueno zandalia no Zapatas andas por casa Ya He leído lo de una cásula Pero no sé lo que hace Extra Ah Hay una fase extra Bueno Ahora la siguiente fase Me la voy Metrópolis Infinite A ver Dónde está Era fase extra Ponía Extra Cásula voladora Esto que es Ah Espérate Permiso Que me he equivocado Que puedo cambiar El personaje No Se ha dado no se puede Esta misión A ver Cásula voladora Ah Que no te Que no me tiene que dar O O que hay que pegarle Que no sé lo que hay que hacer Ah vale Que están dándome por saco Todo el rato Vale Ya se lo Vale Hay que pasárselo Evitándola Cago en la madre Que os parió A tomar Porco Me he dado cuenta De este juego Que no hay sistema de vida Eso es raro Un juego Solo son y sin sistema de vida Es rarísimo Ahí Muy bien 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 Aú Aún Tu padre Aú Leches Que mala espasta Muy bien Me he vuelto a caer Lo malo es que vas acumulando tiempo Cada vez que mueras Bien A ver que me he conseguido Muy bien Muy bien Dice video Mía ¿Qué has conseguido? Una mierda He echado un palo Claro Porque Muy bien Mi novia diciendo las cosas Por su nombre Buen puntazo Manda la habilidad Turbo aérea Por cierto Ahora me he dado cuenta Vale Más complementos Para mi body Supera fase extra 1 Anda Un nuevo whispon Botas Uh Camiseta de shit Shado Mate Shado A ver Siguiente misión Una SOS Oh Me importa Una mierda Vamos a continuar La aventura Vamos a por Infinite Me hagas tú Lo tengo contento Más bichos que mata Ojalá este mundo me ofreciera un desafío Va de sobrado Cuando el cruel burla El destino me envía un niño asustado ¿Vas a luchar y morir aquí? ¿O vas a correr asustado de nuevo? Eh, no tengas miedo Este es tu gran momento No te detengas Debes vencer al miedo Bien Te enseñaré El miedo Y el dolor Y luego Luego Dolor y miedo Acabará Que buen malo Eh Supongo que los tuyos Te han olvidado Vale, eso es para un wisp Vale, no deben tocarme No debe tocarme el virus O lo que quiera que sea Vale, vale Ya me he enterado Vale, muy bien Otra vez Hay que recojar Manejo al enfrentamiento Au Me he comido con patas Vale, vale Muy bien Zaira Otro por ahí A ver Que parió al infinito Pues ya vamos cabreando Es que yo creo que lo de El avatar por defecto Que sea un lobo Tiene algo que ver Con Infinix Otro golpe Otro golpe Otro golpe Este jefe Este jefe Es dificilillo Ya no sé Si cuando tenga Más habilidad El avatar Se me daría mejor Pero vamos Dificilillo Está curiosa la música De Infinix Es bastante tecno Bien Has luchado bastante bien Infravaloré Lo mucho Que los debes Se aferran A sus vidas Si Que has perdido Te aguanta Chincharra viña Ah Casi Bueno no pasa nada Sube a fase 17 Tenemos el Wispon De taladro Oh Una zapatilla mega drive Sana una camiseta Knuckle Oh Genial Knuckles don't chuckle El cristal El cristal Te recuerdo Ya huiste de mi antes Sobreviviste entonces Pero ahora lo has echado todo a perder Curioso Hora de decir adiós ¿Le han atravesado los disparos? ¿Cómo es posible? No puede ser ¿Cómo has? No importa Solo les quedan dos días Deja que contemplen lo inevitable Hasta que acabe con todos De una vez por todas Pero que leche Están tramando Estoy con el culo inquieto Me dice ¿Por qué tiene que ser el culo? Bueno chicos Este ha sido El Grammy Playo de hoy Nos vemos en el siguiente Chas